Señor ministro, señora delegada del Gobierno, señor secretario de Estado, señores miembros de la Asamblea y del Gobierno de la Ciudad, señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Para el Gobierno de la Ciudad siempre es un motivo de satisfacción recibir a un ministro del Gobierno de España. Siempre es grato y del mayor interés, pero debo decir que en el caso de hoy, en el caso de la visita que nos hace el ministro de Política Territorial, esta satisfacción y este interés se acentúa. Y se acentúa por dos razones fáciles de entender. La primera de ellas porque el ministro de Política Territorial, antes de serlo, fue presidente del Gobierno de Canarias. Y esto significa mucho. Significa mucho porque se traduce en que no hay que contarle partes de la historia que le tenemos que contar habitualmente a personas que no han vivido la realidad extrapeninsular o insular. El ministro de Política Territorial sabe bien lo que significan las dificultades para el desarrollo económico en función de esta característica de extrapeninsularidad, la escasez de recursos naturales, la importancia que tienen las comunicaciones, lo que significa en un momento determinado la presión migratoria. Es decir, nos conoce bien. Y, por tanto, esto creo que es un valor añadido de mucha trascendencia. Y, en segundo lugar, la segunda razón a la que me refería es que es el ministerio que tiene el encargo de hacer la coordinación, seguimiento acerca de la ejecución del Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, aprobado en octubre de 2022. La entrevista que acabamos de realizar yo la califico de positiva porque ha sido una entrevista sincera, ha sido una entrevista cordial. Y a nosotros se nos ha brindado también la oportunidad de plantear determinadas cuestiones que considero son muy, muy decisivas para el presente y porvenir de Ceuta. Lo primero que le he comentado al ministro, y él sabía, era que para Ceuta, para nuestra ciudad, existe un antes y un después del episodio fronterizo vivido en mayo de 2021. Digo un antes y un después porque aquel episodio, aquel duro trance, casi con toda seguridad, el más duro y difícil vivido en la historia reciente de nuestra ciudad, desveló o confirmó, según se mire, que Ceuta está afectada por unos condicionantes, por unos riesgos y por unas amenazas que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de Merille. Y que estos riesgos, estas amenazas y estos condicionantes exigen una política de Estado decidida y enérgica, continuada en el tiempo, para proteger a nuestra ciudad y, al mismo tiempo, para garantizar unos niveles de prosperidad, de estabilidad y de cohesión social que los ceutíes se merecen como el resto de los españoles. Para dar respuesta a esta situación, como digo, vivida en mayo de 2021, se activaron una serie de mecanismos y se tomaron decisiones políticas que considero relevantes. Entre ellas, la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2021, que incluye a Ceuta y a Melilla como una medida específica de protección dentro de esta estrategia. Y la otra, el mencionado Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico. Respecto de estas dos medidas, le he pedido al ministro que impulse la ejecución y seguimiento de estas actuaciones y, en particular, de las medidas que, en el ámbito de las mismas, pueden considerarse estratégicas por su capacidad transformadora, por el impacto que tienen en la calidad de vida de los ceutíes, en las posibilidades de desarrollo económico, en última instancia, en esa estabilidad y prosperidad a la que antes me refería. Le he hablado, por tanto, al ministro de las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. Le he hablado de las acuciantes necesidades que tenemos en sanidad, en educación, en viviendas, en servicios sociales. Le he hablado del gran proyecto sobre cesión de suelo por el Ministerio de Defensa para construir viviendas, para el desarrollo económico, para la dotación de equipamientos. Le he hablado del proyecto histórico que significaría el enlace, la conexión eléctrica de Ceuta con la península mediante el tendido de un cable submarino. Le he hablado del abaratamiento de las comunicaciones, de la construcción del centro educativo en la parcela del BRUL, de iniciar, dar los primeros pasos para el desarrollo de esa ambiciosa, pero legítima y necesaria construcción y desarrollo de una ciudad para la formación profesional, de una ley específica del suelo para Ceuta y Melilla, de la aduana comercial, que también está incluida en el plan integral, de la dinamización del puerto o de la remodelación de la nacional 352 en su segunda fase. Para cada una de estas cuestiones el ministro ha tenido respuesta y yo le voy a dejar que sea él el que las haga públicas. También le he hablado de la Estrategia de Seguridad Nacional y de tres aspectos de la misma que me parece relevante y que creo que los ceutíes esperan que nosotros, como Gobierno de la ciudad, lo planteemos. Es el tema de las infraestructuras y medios en los ámbitos de defensa y de seguridad, para los que queremos avances y mejoras y ampliaciones, la actualización del REF y su blindaje para ponerlo al servicio de ese modelo económico a cuyo tránsito aspiramos y que denominamos verde, azul e inteligente, y la cobertura en la hacienda local y autonómica de los déficits que provoca esos condicionantes estructurales a los que antes he hecho referencia. También he tenido la oportunidad de comentarle al señor ministro que Ceuta vive una situación difícil de detención en el área de menores no acompañados. Vivimos una situación límite de verdadera emergencia y, al respecto de esto, le he pedido al señor ministro dos cosas. Una, socorro para esta situación de emergencia que estamos viviendo y, la otra, la necesidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería al objeto de que ese principio constitucional de la solidaridad se aplique de manera obligatoria y eficaz. Dicho de otra manera, para que se modifique el artículo 35, para que la derivación a la península de los menores sea obligatoria y no esté pendiente de la decisión discrecional que puedan tener las distintas comunidades autónomas. El ministro tiene el compromiso del Gobierno de la ciudad para apoyar cuantas iniciativas legislativas se lleven a cabo al servicio del objetivo que acabo de plantear. Y también he aprovechado la entrevista para reiterarle al ministro nuestro compromiso de lealtad institucional. Hablé de antes de mayo de 2021, el trance más duro y difícil que ha vivido nuestra ciudad en su historia reciente. Y allí el Gobierno de la Nación, en ese momento el Gobierno de la Nación, contó con la lealtad institucional del Gobierno de la ciudad. En ese momento y en relación con el resto de medidas que se aplicaron para replicar lo que aquella situación desvelaba. Y con la misma contundencia que lo hicimos entonces, también le digo ahora al ministro que podrá contar con esta institución en todo aquello que redunde en beneficio de proteger los cimientos de nuestra ciudad. Es decir, nuestra integridad y soberanía, el reconocimiento, aprecio y respeto por la diversidad cultural de nuestra población y la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. Querido ministro, es una satisfacción tenerte en Ceuta. Bienvenido a esta tu casa y tengo el honor de cederte la palabra en esta tierra que lleva en el ADN la resistencia, en el corazón la convivencia y en el alma el amor a España. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Juan Jesús Vivas. Y en primer lugar, agradecer como ministro de Política Territorial, que ha estado además acompañado de la delegada del Gobierno, en sector, el secretario de Estado, mi jefe de Gabinete, el equipo del Ministerio, tu recepción por parte de tu Gobierno y también por los consejeros de la Asamblea y la amabilidad que siempre hemos mostrado hacia el actual ministro y anterior presidente de una comunidad autónoma. Y quiero empezar por ahí, ¿no? Porque del mismo modo que recuerdo perfectamente que en mayo del 21 te pude llamar ante la situación que vivía Ceuta, previamente en septiembre del 20 fuiste tú quien llamó a Canarias para dar ánimo y colocarte al lado de una comunidad que había recibido en apenas 24 horas más de 2.000 personas cuando estábamos en pandemia, sin movimiento de las personas y sin recursos en esa tierra para poder abrir y dar respuesta mínimamente digna a quienes habían llegado, como digo, eran varios miles en apenas 24 horas. Por eso tenemos realidades que compartimos como territorios extra peninsulares y creo que eso también va a ayudar a que podamos caminar en la solución de problemas. Algunos de ellos que están, creo que más cerca que nunca, de poder resolverse, aunque reconociendo que son problemas históricos, circunstancias históricas, fenómenos históricos. Hablo, por ejemplo, de la inmigración y empiezo por ahí. Como saben, aparte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, tengo la encomienda de presidir la Comisión Interministerial, que se reunió esta semana, el pasado martes, al acabar el Consejo de Ministros. La conforman los ministerios de Interior, Exteriores, Inclusión, Infancia, Derechos Sociales, Política Territorial y, además, el pasado lunes también Hacienda, estuvo, el pasado martes, perdón, estuvo Hacienda en esa reunión para caminar con una modificación legislativa que dé una respuesta adecuada, justa, en todo el territorio español de los menores no acompañados. Y, por tanto, ya tenemos una propuesta que he compartido con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el que la propuesta es modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, preservando también los derechos que tienen las comunidades, hacerlo de la mano y, si no, con la prevalencia de la ley, que el próximo lunes también haremos traslación de la misma al Gobierno Autónomo de Canarias, que fue quien nos trasladó también una propuesta de modificación legislativa. En estos momentos la mayor presión la tienen claramente Ceuta, Melilla y Canarias, pero en otros momentos han sido otras comunidades. Y yo espero, y agradeciendo el apoyo del Gobierno de Ceuta, que sé que es real, sincero y, además, será público, porque ya lo es hoy, cuando esto se lleve finalmente a las Cortes, que también tengamos el apoyo de los partidos políticos, porque esto es una modificación legislativa que, en cualquier caso, tendrá que ser aprobado en el Congreso y en el Senado. Y, por ello, necesitamos un gran acuerdo de Estado de los partidos mayoritarios en ambas cámaras, fundamentalmente del Partido Socialista, del Partido Popular, del Partido Popular y del Partido Socialista, al que se sumen el resto de las formaciones políticas. Y creo que la presencia de ambos aquí es también un mensaje claro que debemos resolverlo de la mano nuestras organizaciones políticas. Y haremos todo el esfuerzo para que sí sea. Y yo espero que finalmente esto se pueda resolver, porque, repito, que es justo, también es algo que está dentro del ámbito internacional y que forma parte de los derechos que tiene el menor, que están por encima, incluso, del ser o no ser inmigrante y que tienen derecho a no estar asinados, a tener una buena educación, a ser tratados dignamente y a formarse como tienen que ser personas que tienen menos de 18 años. Y, por tanto, hoy también se lo he trasladado a Juan Jesús Vivas, esa propuesta que espero caminar con ella en los próximos días y en las próximas semanas. Y luego hemos repasado algunas cuestiones muy concretas, como ese plan integral de desarrollo socioeconómico para la ciudad de Cepta, que fue resultado también, finales del año 22, de un acuerdo necesario, también justo, ante una ciudad autónoma como la presente, con una dotación presupuestaria que era inédito, que no existía hasta ahora y que el Ministerio de Política Territorial tiene la encomienda de la coordinación. Es verdad que participan distintos ministerios, pero ante distintas cuestiones que planteaba el presidente, le he dado algunas respuestas y, sobre todo, tiene el compromiso del seguimiento, del cumplimiento de este plan, que, como saben, tiene un plan de ejecución hasta el 26, en algunos casos hasta el año 2030, pero del que voy a dar algunos datos importantes que creo que hemos compartido en la reunión y, sobre todo, para la opinión pública de Ceuta. En Sanidad se ha avanzado con dotaciones que no existían en Ceuta, como no existían en islas pequeñas, como en Canarias, de tener resonancia magnética, cirugía robótica, también hemodinámica y también más profesionales en el ámbito sanitario, porque es muy importante que la sanidad, que es un derecho fundamental, un pilar del Estado del Bienestar, uno de los cuatro básicos pilares, llegue a todos los sitios y en igualdad de condiciones para igualar a los ciudadanos. Y, por tanto, los territorios extrapeninsulares, que están alejados, precisan también de este esfuerzo justo para este ámbito fundamental. Lo mismo que en educación, aumento en becas, también becas de comedor y ciclos de la formación profesional. Y le he trasladado al presidente que, con respecto a lo que tenemos en ese centro de Ebru, lo que ocurrió fue que salió a concurso con unas cantidades y unos parámetros económicos. Estuvimos luego las circunstancias sobrevenidas en el año 23 de la invasión de Ucrania, de encarecimiento de las materias primas. Y lo que se ha procedido a hacer es reordenar, reorientar y reasignar las cantidades económicas, adecuándolo a la realidad. Y a través de Transactec, este proyecto y esta actuación en BRUL se va a realizar con las cantidades adecuadas al momento presente. Igualmente, seguiremos caminando con la ciudad de la formación profesional, como un ámbito más ambicioso de una gran ciudad, con distintos ministerios que están también impelidos en la solución de esta ciudad de la formación profesional, porque el Gobierno de España está claramente por la formación profesional. Le he comunicado también al presidente, con respecto al transporte, que la mejora de la Nacional 352, con 4 millones de euros, ya está en adjudicación. Es decir, se ha producido ya la licitación del proyecto de construcción y, por tanto, con el acta de replanteo, las obras ya comenzarán. Es decir, que el proceso de adjudicación ha culminado y eso es una magnífica noticia para Ceuta. Con respecto a las ayudas al transporte de mercancías y de residentes, el 75% está anclado, está anclado en los regímenes económicos, está anclado en los presupuestos del año 23 y está anclado en la prórroga presupuestaria del Gobierno de España del año 24. No hay ningún riesgo con respecto al 75%, que es un crédito ampliable, que es un derecho de los territorios extrapeninsulares, como también en las ayudas a las mercancías con la península y también entre Ceuta y Melilla. Real decreto mayo del año 2023, su desarrollo está también garantizado, con los fondos económicos que sean precisos por parte del Gobierno de España. Para eso hay un grupo de trabajo junto al Ministerio del Transporte para su dotación económica. Hemos hablado también del suelo por defensa, que debe ser entregado para dotacionales y viviendas. Tenemos un plazo hasta el año 2030, pero esto también se va a materializar con los pasos que debemos dar, porque es fundamental que tengamos suelo para dotación y también para el derecho constitucional a la vivienda, en la que hay un compromiso cerrado del Gobierno de Pedro Sánchez al respecto. Y sobre el cable sumarino, también le he dado al presidente algunos datos importantes. Primero, que la apuesta por la energía tiene que ser fundamental, porque los territorios extrapeninsulares son los más afectados de riesgo de ceros energéticos y de apagones, como ustedes bien conocen. Y, por tanto, esta es una apuesta puntera en el ámbito internacional, porque es apostar por las energías limpias, por las energías renovables, por las energías eólicas y todos los pasos políticos ya están dados. Incluso hemos adecuado la ficha financiera, que supera ahora los 300 millones de euros. Está a falta exclusivamente de los últimos informes técnicos, en este caso del Ministerio de Transición, que al igual que ha ocurrido en otros lugares, con conexiones submarinas entre islas, esperemos poder tenerlo cuanto antes. Quizás me arriesgaría diciendo a ver si lo podemos tener antes del verano, pero lo que sí puedo anunciar es que cuanto antes queremos tener esos informes para ya culminar lo que ya está decidido, que es que el cable submarino será una realidad. Y ya para ir acabando, sobre las bonificaciones a la Seguridad Social y también todo lo que tiene que ver con el ámbito del Ministerio de Empleo. Hay un plan de 18 millones de euros extraordinario de empleo que se va a mantener, incluso con el presupuesto prorrogado y un esfuerzo del Ministerio al respecto. Y lo mismo con respecto a las bonificaciones de la Seguridad Social, que me han trasladado que eso lo vamos a resolver, se va a resolver. Es verdad que hay cuestiones que ya se iban a resolver en el presupuesto del 24. Y no es buena noticia no tener presupuesto, pero bueno, no es cuestión ahora de entrar en todo lo que han sido los pasos entre enero y el mes de abril del año 24 para no tenerlo. Lo importante son la solución a las dificultades y hay cuestiones que son de carácter fiscal. Voy a poner dos ejemplos. El 60%, por ejemplo, del IRPF para los vecinos de La Palma. Hemos hablado hoy de La Palma. También le he agradecido al presidente su presencia en su momento en la isla de La Palma, en la conferencia de presidente. Eso estaba previsto en los presupuestos del 24. El Ministerio de Hacienda ya ha trasladado que buscará el instrumento para resolverlo. Lo mismo con respecto a las bonificaciones de la Seguridad Social, seduto de Melilla. Estaba previsto resolverlo en el 24. Anuncio que el Ministerio buscará la fórmula administrativa, legislativa precisa para resolverlo y así también lo comunico. Y al respecto ya termino diciendo que desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática todo el apoyo para el seguimiento de todo lo que son las actuaciones con respecto a Ceuta y que, como ha sido siempre, Juan Jesús Vivas tiene mi teléfono abierto, como sé que tengo yo también el suyo para cualquier cuestión que sea del interés general y del bienestar de los ceutíes. Y ahora creo que nos tocaría si hay preguntas. Sí, que hay. Buenas tardes. Ministro, yo quisiera preguntarle por esto último, lo de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, si hay un espacio temporal, si a usted le han dicho que esto va a estar resuelto este año y no… si va a estar atado a algún mecanismo o va a ser definitivo. O sea, cuando se vuelva al sistema anterior, que era el 50% lineal, se va a quedar así. No puedo entrar, lógicamente, en lo que son los pormenores, porque eso lo tiene que hacer el Ministerio pertinente, pero sí que puedo decir que tanto el Ministerio de Hacienda con cuestiones que tenían que ver con carácter fiscal como el de trabajo, con cuestiones como esta, ya tenían la resolución prevista en el anteproyecto de presupuesto del 24. En estos momentos tenemos que ir aprobando, que bien puede ser a través de enmiendas en leyes vivas o a través de decretos, leyes u otros mecanismos, cuestiones que son fundamentales para el presupuesto del año 2024, estando prorrogado el del 23. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no están vivas porque no lo permite la prórroga presupuestaria del año 23. Son estos dos casos. Estos dos casos, claro, el 60% de la isla de La Palma o esta bonificación en la seguridad social, con lo cual ambos exigen un mecanismo específico. Pero se ha cerrado el que pueda yo comunicar y de ahí el compromiso del Ministerio de Empleo, de Trabajo y también de Política Territorial, que esto se resolverá con el mecanismo administrativo pertinente y será en el ejercicio presente, lógicamente. Sí, usted con el asunto de los menores hablaba que esperaba contar con los apoyos de los partidos políticos para poderlo abordar, teniendo en cuenta que las zonas tensionadas son habitualmente Ceuta, Melilla y Canarias, controladas por el Partido Popular. ¿Espera que el Partido Popular dé el sí a esto? Conociendo bien el fenómeno migratorio, porque a nadie se le escapa de dónde vengo y dónde vivo, de dónde soy, que es un territorio frontera de siempre. Hoy comentaba con un representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que había estado en Canarias cuando llegaron los dos primeros inmigrantes a Canarias en una patera, que eran dos saharauis, y me decía incluso que en aquel momento se le recibía con cánticos y con, decimos allá voladores, fuegos artificiales, cómo ha cambiado la cosa. Sí tengo que decir que es absolutamente imprescindible que tengamos una modificación legislativa porque es de justicia. Se acaba de aprobar un pacto de asilo e inmigraciones en la Unión Europea que puede ser mejorable, pero que sin duda es mejor que lo que teníamos, que establece una obligatoriedad para los estados para acoger a inmigrantes que llegan a los países fronteras. Bueno, pues nosotros tenemos territorio frontera, a donde llegan inmigrantes a Nado, llegan inmigrantes en Pateras, en Cayuco, y que tienen riberas, tienen playas, tienen costas, que tiene que responderse con un criterio de Estado homogéneo y de Unión Europea. Porque, como decimos siempre, cuando un inmigrante llega a Ceuta, está llegando a París o cuando llega a Canarias. Por lo tanto, yo espero sinceramente que el Partido Popular, porque sin su voto no es posible, esté a la altura de las circunstancias. En Canarias dicen que va a ser apoyada esa propuesta legislativa, pero lo tenemos que hacer en las Cortes. A mí lo que me preocupa son las manifestaciones de la ultraderecha que dicen que donde ellos gobiernen con el Partido Popular no lo van a permitir. Pues, yo creo que estamos ya a poco tiempo de saber cómo acaba este trabajo arduo que llevamos tiempo haciendo. No es fácil modificar el artículo 35, no es fácil, porque estamos hablando de competencias autonómicas, hay que hacerlo siempre con la preservación de la Constitución, de los estatutos de autonomía, que no en todos los sitios permite lo mismo. Y por eso, cuando se me pregunta a mí, oye, es que uno se cumple en plazo. Yo nunca he dado un plazo, pero tengo que decir que sin parar no es sencillo. En cualquier caso, podemos estar de acuerdo en los textos, pero quien tiene que votarlo finalmente son los representantes legítimos en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Y yo espero que el Partido Popular esté a la altura de las circunstancias, como estoy diciendo. ¡Gracias!